¡Pau! ¡Ya es martes! Esta semana el tema son manías. ¿Por qué te pones a pensar cuántas manías tienes? Tengo muchas. Así que lo que he hecho es dividirlo en categorías. Tengo una manía bastante peculiar. Siempre que veo una tirita la sábana, el borde este de la sábana, el cosío, suelo hacer este sonido. Es orgánico. Una manía que quizás también le pasa a otro. Cuando voy por la ciudad no puedo tener la música alta. Mentalmente tengo un gran problema. Le busco la lógica a todo. Sí, si no tiene lógica algún diseño o algo... ¡Fua! El mantel de mi casa está... Es raro. Tiene un diseño raro. De hecho, tiene taras y demás y... ¡Me frustra! Tengo todo simétricamente. Me encaje dentro de la mesa. Me colecciono todas las entradas de cine. Me como ante las patatas que la hamburguesa. Cada día de la semana voy de un color. El lunes voy de gris. Los martes... de rojo. Los miércoles de morado. Jueves de azul. Los viernes de verde. Los sábados de negro. Los domingos suelo pasarlo en pijama. Sí, en el pelo tengo la manía de hacerme rizos. Creo que ésta la tiene todo el mundo. Antes de salir de casa no puedo salir sin mirarme al espejo, aunque sea una vez de pasada. Seré egocéntrico. Cuando voy por la calle sin hacer nada, suelo coger el móvil. No esté mandando ningún mensaje ni esté llamando. Simplemente lo cojo y me pongo a tontear. Sí, me voy a mojar. Sexualmente tengo una pequeña manía. Suelo irme cuando mi pareja se va. No me gusta irme antes ni irme después. Y si lo hago, no lo disfruto. Suelo lavarme las manos cada dos por tres. No puedo comer con las manos sucias. No puedo ir a mear con las manos sucias. Que de hecho, este último me cuesta bastante los fines de semana. En los baños de los tíos casi nunca hay un lavabo. O ni siquiera eso cuando estás en la botellona. Tienes que mear detrás de un árbol o detrás de un coche. Estoy bastante jodido ya que no soy judío y no tengo la circuncisión hecha. Por no echarte la cosita esa que sabéis. Pues me he llegado a llenar de pie. Después de esto nadie querrá venir a la botellona conmigo. Suelo ordenar los billetes más pequeños los primeros y los más grandes los últimos. Y el billete más grande es uno de 20 euros. Claro que dentro de las categorías que he puesto sí tengo muchas otras manías. Eso será en otro capítulo en lo central. ¡Bye! Mira, mira, mira. La sujeta con la nariz. ¡Hostias!